Bueno, corre, corre para Wander que va a tomar Lima. Le agradezco acá al técnico que traje, que me está solucionando permanentemente el problema de la transmisión. Trajimos un técnico que sabe y sabe. Bueno, estiro de esquina para Wander que va a tomar el picholino Lima. Ángulo de la principal del arco de la plaza. Si tuviéramos que el goce no lo vea al centro, no, él lo libera. ¡Gol! 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 ¡Gol del bohemio Marcos Olivera! El hombre de San Gregorio de Polanco saltó como tirándose un pique en la playa, en la península dorada. El guardameta Jordi Vaz salió mal y le ganó allí al borde del área chica a Olivera. El jugador más alto del conjunto de Wander decreta la apertura del score. Zorrilla, más fútbol para más gente. La toca mal y va saliendo a esplanato desde el fondo. Va saliendo con la mano rápido para que la vaya a buscar Granada. La para Granada, este es el jugador Franchi. Franchi que va cambiando de punta ahora para que la tenga el jugador Dutra. Otra vez para Franchi. Franchi va tirando un centro. El cabezazo, la pelota está en el vértice del área. A ver qué pasa, viene el centro. ¡Está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes el Pompas! Señoras y señores, un centro de Granada. La pelota que sobrepasó al jugador Barros y fue a la cabeza de Alves que se tiró en palomita. Se tiró en palomita en el área chica venciendo al arquero Dos Santos. ¡Grande el Pompas, señoras y señores! ¡Marcó el empate! A los 51 de este segundo tiempo, empata Estudiantes. ¡Empató el Pompas! ¡Heroico empate de Estudiantes! A la hora, en la hora lo hace el Pompas, el incombustible Pompas. Centro de Brian Granada y al punto el penal cabecea de Palomita. El Pompas empata Estudiantes en la hora. ¡Es uno a uno! ¡Zorrilla más fútbol para más gente!